hola y buenas tardes yo soy yo amigo tan curr hoy es el 7 de julio de el 2022 son jueves y este es el anes del mercado al cerrar del día bueno vaya vaya forma de el mercado moverse y volvamos esa mañana al mediodía habíamos hablado de cómo el mercado logró romper la mañana en nuestra existencia 12.000 y de ahí continuó subiendo y hablamos de al mediodía de cómo podemos analizar un nuevo valor de resistencia y se lo volvió a romper y ahora al cierre logró hacer un alto y de ahí retrocedió a donde venimos ahora mismo estamos fluctuando por encima de este soporte previo resistencia pero vamos a cambiarla obviamente si la tendencia es continuar hacia el alza ok mañana o ahora que cuando ahora hacia nueva zelandia australia cuando habla japón australia y nueva zelandia entonces para que continúe este movimiento alcista podemos venir o digamos que para calcular si el movimiento alcista va a continuar mejor dicho si va a continuar podemos tomar esas proyecciones hacia donde el mercado pudiese llegar cada nivel es un nivel de fibonacci y tal cual hemos hecho anteriormente esas son de esas formas que podemos ver para calcular nuestro nuestro riesgo ganancia que usamos esas esta herramienta de sanción para poder entonces calcular esas cosas vemos probablemente como les comento ahora que ahora japón australia y nueva zelandia pues vamos a ver la continuación de este movimiento alcista y aquí tenemos los niveles lo contrario si lo que se piensa es entonces que van a vender el mercado porque para ellos ya sería viernes y están saliendo posiciones y el resto de las cosas bueno una retracción vamos a tomar este periodo bajo y este previo alto entonces una proyección hacia un retroceso el 23 punto el punto 23 6 por ciento es algo normal pudiéramos ver ahora mismo lo estamos viendo como el continuo el mercado post mercado hacia la baja ahora que ahora el mercado en japón australia una zelandia podamos que veamos encontrar ya seamos alrededor de esos valores podemos llegar a hacer un retroceso de punto 38 que es lo normal hasta un 50 por ciento ya la proporción dorada es donde podemos venir a decir si vamos a poder entrar ya al alza o ya obviamente ya empezamos a continuar entramos a una ya digamos que una tenencia bajista pero aquí tenemos los mismos niveles hacia la baja ok eso lo podemos usar porque podemos ahora hablar del próximo contrato de este 500 igualmente lo que hemos hablado esta mañana al mediodía hemos hecho un nuevo punto alto vamos a actualizarlo acá ok y la misma proyección si venimos hacia la baja la misma herramienta que una noche nos puede dar demostrar esas cosas pero igualmente hoy fue un día positivo para el mercado igualmente este positivismo se vino con lo que es el petróleo después de haber hecho este impulso parabólico y ha roto la resistencia psicológica de uno llegó a cruzar el 102 y de aquí ha venido hacia la baja haciendo una corrección ahora aquí podemos venir a usar esta herramienta bajo alto vamos a calcular por acá y bueno aquí podemos ver qué el 50% es la zona donde podemos venir a empezar a tomar a buscar operativas hacia el alza si si queremos ser arriesgados no para decir que vamos a continuar con este impulso parabólico en la zona 61 entre 50 y 61 que es la que la oposición dorada de igual manera ya el riesgo a que continúe hacia la baja puede ser mayor pero en muchas personas también esperan hasta muchos traders esperan hasta este valor para entrar y tomar condiciones que también representablemente un nivel importante de lo que sería soporte vamos a seguir con otro contrato el contrato sería entonces ya hablamos de el oro de la natural pero natural hoy también tuvo un buen impulso hayamos hablado de un nivel igualmente de lo que era de resistencia inicialmente y ese rollo lo pasábamos lo rompimos y hemos llegado a los 6 con 40 más o menos y acá hemos venido haciendo ese mismo retroceso la misma herramienta podemos usar calculamos desde este previo bajo hasta arriba o podemos calcular más bien no importaría la verdad cuál punto sería pero vamos a ponerse de acá y vamos a calcular ahora mismo si en la continuación el movimiento así se va a continuar o vamos a hacer un retrocedimiento usando los niveles de fibonacci que si vamos a hablar de la extensión y una extensión acá hasta ese nivel es el nivel y podemos proyectarnos hacia donde puede llegar el mercado ahora eso es valiente para mañana o para más tarde que habrá los mercados y en sí oro ha estado plano habíamos hablado de que la fluctuación alrededor de las 7 40 de 30 de 40 este es lo que estamos haciendo un rango lateral y ahí hemos estado con igualmente con el euro el euro hemos hablado de que se estudiará por proximidad del 1.01 y lo ha hecho y bueno y ahora bitcoin bitcoin logró superar nuestro nuestro nivel de resistencia vamos a actualizarlo 21.800 ahora es el valor de bitcoin a superar y lo que es el dólar index si igualmente a los mismos niveles rango lateral y probablemente se sostenga se busque sostenerse por esos niveles hasta que no veamos una ruptura hacia el alza o una continuación hacia allá hacia la baja bueno eso ha sido todo por el cierre del mercado igualmente para niveles para mañana en la mañana antes de la apertura nos volveremos a ver chao y se cuidan